Música Desde que inicié mis estudios de bachillerato, sí, me gustaba la ciencia, pero me gustaba el trato también con la gente y pensé que la medicina podía ser una de las opciones para mí y conforme iba pasando el tiempo de estudio me fui afianzando en esa opinión. Lo que más me gusta de mi trabajo es desde el trato con los pacientes, poder resolver problemas que los pacientes tengan y por otro lado poder aplicar una serie de técnicas y de soluciones a esos problemas y buscar las opciones para mejorar la calidad de vida de mis pacientes. Me decidí por la especialidad de urología porque me parece una especialidad muy completa en la que abordamos toda la patología de los pacientes desde su entrada en el sistema sanitario, le aplicamos tratamientos médicos, tratamientos quirúrgicos por diversas técnicas, percutáneas, laparoscópicas, etc. Y me parece una especialidad bonita que abarca todo el ámbito de la patología dentro de los problemas urológicos. Hay muchas anécdotas en una especialidad como la urología, uno tiene siempre anécdotas, algunas de ellas no se pueden contar en público, pero bueno, es a veces simpático como algún paciente cuando intentas hacerle una exploración prostática, pues plantea problemas, plantea dudas de su virilidad o de la del propio urológico en ocasiones. Lo que me hace sentir más orgulloso de mi trabajo es cuando las cosas salen bien, lógicamente las complicaciones y los problemas que siempre existen te dejan un mal sabor, pero por suerte en la mayoría de los casos podemos resolver problemas y eso te gratifica personalmente. A cualquiera que quiera iniciar sus estudios en medicina, le recomendaría que piense eso, que piense en el futuro, que piense cómo se ve ejerciendo, cómo ve su trato con los pacientes, cuál va a ser el tipo de vida que le va a gustar, porque eso puede condicionar la especialidad que vaya a hacer, si te gusta más alguna actividad más en relación con los pacientes o si prefieres actividades que no estén en trato directo, de laboratorio, etc.